Estimadas paisanas y paisanos, les habla su gobernador del Estado. Este día hemos concretado uno más de nuestros objetivos en la Operación Justicia para Chihuahua. El proceso mediante el cual llevaremos ante los tribunales del Estado a los responsables del saqueo y latrocinio de las finanzas públicas de nuestra entidad. Hoy fue detenido en la Ciudad de México el diputado federal suplente Antonio Enrique Tarín García, acusado de peculado, otro de los cómplices de César Duarte. Se trata de una pieza clave en el organigrama delincuencial del exgobernador. Se le trasladó este mismo domingo por vía aérea a la ciudad de Chihuahua para presentarlo ante un juez de control. En desahogo de los compromisos que tiene este gobierno, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha continuado realizando sus investigaciones y pesquisas para poder cumplir con la exigencia de la sociedad de llevar a la justicia a César Duarte y a todos los que fueron cómplices porque participaron directamente o porque se beneficiaron de la acción de ese esquema de delincuencia organizada. Hemos realizado diversas gestiones ante autoridades nacionales y también de los Estados Unidos y estamos avanzando en nuestros objetivos. Quiero agradecer tanto a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México como a la Policía Federal, su colaboración para la localización y detención del diputado Tarín García y felicitar a los agentes de la Fiscalía General del Estado de nuestra entidad por el trabajo de inteligencia y acuciosidad desplegados en esta detención. También felicitar y agradecer a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que en un acto que prestigia al Poder Legislativo Federal no se le haya otorgado a este perseguido por la justicia la protección del fuero constitucional lo cual nos hubiera dificultado evidentemente enfrentar con prontitud las diversas conductas delictivas que la Fiscalía General del Estado le ha imputado mediante diversas pesquisas e investigaciones. Aprovecho para señalar que la suspensión previamente otorgada a la hora detenido Antonio Tarín por un juez federal en un juicio de amparo solamente lo protegía contra órdenes de aprehensión que tuvieran existencia real en el momento de la presentación de la demanda pero no contra órdenes de aprehensión que en ese momento no existían y que fueron giradas con posterioridad a la fecha en que ingresaron las demandas en los juzgados donde se concedió esa medida cautelar. Por esos motivos, la captura con base a una nueva orden de aprehensión dictada con posterioridad a la presentación de las respectivas demandas de amparo, su radicación y el auto de suspensión no viola la medida cautelar que impedía la captura derivada de una orden anterior pero no la detención con base a nuevas órdenes. ¿Cómo es el caso? Esta mañana se le ha capturado con base a una nueva orden de aprehensión esto es, se trata de un nuevo acto contra el cual no se ha promovido juicio de amparo ni es motivo de suspensión entonces no existe violación a la suspensión. Nuestro compromiso con el pueblo de Chihuahua es irreversible. Continuaremos las investigaciones y fortaleciendo los expedientes que acrediten plenamente ante los jueces los hechos de corrupción que se dieron durante la pasada administración. A nadie quepa la menor duda. Con rigor técnico y pleno respeto al debido proceso documentamos la corrupción política y no permitiremos que quede impune. Por su atención, muchas gracias.